¡Suscríbete al canal! Un capricho de mi vil deseo, todo eso es mentira, no hubo noche fugaz, si me estreché en tus brazos, jamás fue hipocresía. Fue un amor sincero, que tú no merecías. Pero en cambio ahora, el despecho te hace hablar, diciendo a todo el mundo que soy ficha sin valor. No implores por mí, que yo no estoy perdida, más bien ruega por ti, que te perdone Dios. ¡Suscríbete al canal! Si me estreché en tus brazos, jamás fue hipocresía. Fue un amor sincero, que tú no merecías. Pero en cambio ahora, el despecho te hace hablar, diciendo a todo el mundo que soy ficha sin valor. No implores por mí, que yo no estoy perdida. Más bien ruega por ti, que te perdone Dios. No implores por mí, que yo no estoy perdida. No implores por mí, que yo no estoy perdida. Más bien ruega por ti, que te perdone Dios. Más bien ruega por ti, que te perdone Dios. Más bien ruega por ti, que te perdone Dios.